Imagina que toda la riqueza del mundo pudiese ser fraccionada y representada digitalmente en tokens. ¿Sabías que el 45% de la riqueza mundial está en manos de tan solo un 1% de la población? Y la industria financiera no está preparada para dar a este 99% de la población los canales más eficientes para invertir en los mejores productos financieros de una manera simple y directa. Imagina que toda la riqueza del mundo pudiese ser fraccionada y representada digitalmente en tokens y que esos tokens se pudiesen comerciar globalmente con personas del otro extremo del planeta que no conocen nada y a pesar de ello de manera segura. Si todo eso se pudiese hacer, la riqueza sería muchísimo más accesible porque la gente podría invertir con menos cantidades de dinero y crearse así a un patrimonio. Todo eso lo permite la tokenización en blockchain. Esta tecnología permite, por ejemplo, a las empresas encontrar una alternativa de financiación. ¿Cómo? Pues porque la empresa puede tokenizar sus activos, por ejemplo, puede tokenizar ingresos futuros, ponerlo a la venta a los inversores para financiarse a cambio. ¿Qué ventaja tienen los inversores en invertir en tokens? Pues que es una inversión mucho más líquida. ¿Por qué? Porque se están desarrollando cada vez más entornos de negociación donde ese token puede ser luego vendido. Es decir, si el inversor pone su dinero pero lo quiere recuperar porque lo necesita, pues tiene un entorno donde lo puede poner a la venta y recuperar así su inversión más fácilmente. Nosotros lo que hacemos justamente es ofrecer a las compañías toda la infraestructura tecnológica y toda la cobertura regulatoria para que puedan operar con estos activos tokenizados de una manera totalmente segura.